Saludos a mi gente, yo soy Carlos Cinta, les quiero invitar al quinto Congreso Nacional de Bachata en Oaxaca del 5 al 8 de febrero presentado por Daniel Ordoña y el Estudio 83, vamos a estar ahí jogueando, disfrutando, gozando, tres días de talleres, música, actividades, de todo, vamos allá.